PPP siempre me matan asi man No cuentan los tiros, te juro que le pego cabecero y cabecero y cabecero y no mueren Inmortales son aca, me cago en todo loco MIRA! Me cago, me cago, me cago Me cago en todo Me cago en todo Bueno ya fue, ya me ganaron 2 vs 1 No Me escucha mano? Neutro Que fue Neutro? No clica, no clica No clica, no clica Mira este tiene Sakura Que fue Manu? No! Esa No! Y ataque seguro otra vez Anyway! Y esta! No! Ay, como odio esta región, man ¿Por qué siempre pasa esto en esta región? Me cago en todo, man No Mira, que asqueroso No ¿Por qué? ¿Por qué me pate esta vez? Uy, ¿qué fue, mano? Me disparo este Trabao Respeita Respeita ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos por ahí dejando su buena reacción, panitas Uy, ¿qué fue? ¿Qué fue, neutro? ¿Por qué? ¿No es neutro? ¿Me escucha? ¡Neutro! ¡Neutro, shorty! ¿Qué fue, mano? ¿Por qué no me contestas? Si uno me está sobrando ¿Qué? 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 No, la madre No me digas que no contó, pana Porque me muero, pana Ah, hermano Está congelada, mi hermano Amigo, ¿no contaron las kills o qué pedo? ¿Qué fue? que, geme Amigo, madre ¡ONGUSTO! Ella quiere cantar Ella quiere bailar Hey, Nectro ¡Nectro! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te la pongo ¿Ya ve? ¿Dobra qué? ¿Qué? ¿Qué fue, mano? Está huevón Ya, mano, voy a grabar No sé qué video subir, mano No sé qué video No, este huevón está con él Está con MP, mano Está con ese MP2 ¡No! ¡No! ¿Qué fue, mano? ¿A que le rompió Y el lazo, mano? No, le pegué todo pecho. Está con mp ese manu, bueno yo voy a volver a jugar con mpp, manito, si si gente voy a ir a entrar en entrenamiento más tarde, el convoy, baireo de neutro, que fue manu, hasta que lo confundo a convoy golpeo, claro pero si convoy es mejor, es tu padre neutro. Este es que me confundo pez manu, si el otro tambien es mi amigo, al lado manu, al lado, que fue manu, vos querés ser unica, al lado manu, ahí está huevo este, mira como me pega el pecho, que fue manu, al lado, como vamos a estar todos, y que me pudo manu me voy, no, no, si te va yo no te hago más corto, te lo hago un guachín, mira que yo no le ruego a nadie manu, jajaja. Jajaja, mira que yo no le ruego a nadie manu, jajaja. No sé qué video subir manu, vení penarte manu, vení a penarte manu, venga. a ver me empece mucho mano para jugar aca cubo los influencers no, mira hasta yo solo me buggeo que asco ahí está mucha inmadurez se me trabo todo voy a ver con mp que tal pego aca en north vamos jugamos con Wai ya rape man quieres? amigo pero le pego me cago en todo mira no cuenta ay como odio esta región me cago en todo loco esta región asquerosa la detesto no cuenta nada siempre me pasa cuando juego aca con los youtubers que juego pvp siempre me matan asi man no cuentan los tiros te juro que le pego cabecero y cabecero y cabecero y no mueren inmortales son aca me cago en todo loco mira ay me cago mira me mataron a la zona tómatela me voy no 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 me cago en todo man no me cago en todo man esta huevo esta región me tiene oye me tiene hoy esta región que fue mano? esta que ni me quiere esta región oye oye que fue mano? esta que ni me quiere esta región mano oye jamprado 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 ¿aí eres huevo? no 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 ese no ese es perdonado oye jamprado oye jamprado no mano yo no quiero jugar ya Matame, vení, matame Matame Matame, matame Ya no quiero jugar este juego Mano, ¿qué? Nunca más me voy a olvidar de esta región, mano Nunca más El único que le puede ganar a Carlos es a Kille Está huevón Está que me odia feo Ni me quiere, mano En todas las partidas fueron así buggeadas, man ¿Verdad, mano? Entré, me mataban Entré, me mataban No, no vuelvo a jugar más Pero digo eso y después vuelvo O sea, sí me gusta esta región, es bonita y todo Pero el pin Es que no es la región, gente Es mi pin asqueroso Bueno, no es mi pin, es el internet Fuera, lo mismo, ¿no? Por hacer mis tonterías me va a matar No, está que me la aprieta la de dos tiros este huevón Está huevón este, mira me la aprieta la de dos tiros ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué querés hacer? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Está huevón este ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Será mujer? Se llama Daniela, mano No, 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 no Verdad, si es mujer, yo me caso, mano Yo me caso Amigo, juega piola, mira ¿No puede decir que es mujer, mano? Se llama Daniela ¿Y si es el lobby en la cuenta, mano? No No creo, mano Mira Me la aprieta huevón ¿Será mujer? Es mujer, mano Yo sí ¿O seramos hombres? No sé, mano Las mujeres no son así, pero no sé, mano Me la aprieto la de dos tiros huevón Corta, me la hizo esta Me la aprieto ¿Cuál es el show? ¿Qué decís, hermano? Es Dayana, eh Es Dayanita, es Dayanita ¿Quién es esa? No sabes quién es Daniela Mira, ahí tiene tu... El último signo tiene como así de la canción que nosotros nos ponemos, ¿no? ¿Firme? Firme, espere, hermano A ver, a ver, a ver, espera, espera Si sos mujer, agachate Si sos mujer, agachate Dale, peee, si sos mujer, agachate, peee Dale, peee, causa A ver, si me da una rosita, es mujer Ya, hermano, mira, no me quieras ni rosa Esta huevón ¿Qué fue? Mira, hermano ¿Qué fue? 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 Otra LPD caecer y no muere, hermano Es un garbada, hermano Y la tuve que regiéranle si te jude el daño Pero, hermano, es increíble que se jude todo así siempre ¿Qué? No, se me trae el emulador Espera, espera, espera ¿Qué me va a parar si este me quiere matar? Oh, Carlos, me está pasando lo mismo que a ti, hermano ¿Qué fue? ¿Te acuerdas cuando tu pantalla se apagaba por ratos? Ajá A mí también me está pasando eso, ¿por qué, ah? Es el cable que está mal conectado ¿Ah, sí? Sí, hermano A ver, bueno Pero, ¿cómo que mal conectado? ¿Coco? ¿O está entrando mal? ¿Qué? ¿Qué? Estaba mal conectado ¿Cómo que mal conectado? ¿Está incorrecto? ¿O es que está frujito? ¿O qué? ¿Cómo así? ¿Qué fue, hermano? Amigo, yo estoy renegando con esta región, man Estoy conectando bien el cable que pegue, hermano Ay, voy a hacer Gracias, Diosito, por darme Estas manos hermosas que tocan lo que sea, hermano Va a chequear ahora Va a chequear ahora Mis manos Uno Dos Tres Cuatro Ay, no Ah, no tengo M10, hermano Gente, si yo lo muevo tan rápido mi dedo para hacer esos cambios Imaginen el CP con una mujer ¡Nial! Mentira, mentira, gente No saquen click porque yo lo bloqueo, weones Son weones, la gente, hermano Ya, hermano Si no lo saco el click Va, si no saco este tiro Me corto un brazo, weón Me corto un brazo, weón Me corto un brazo ¡Wah! ¡Wiii! ¡Wuuu! ¡Perape! ¡Causa! ¡Yarape, yara! ¡Córrele, pecausa! ¡Pum! ¿Qué fue, hermano?